Uno de los protagonistas del partido, Alexis, que ya estamos acostumbrados porque estás con un inicio de temporada muy goleador. Bueno, el Barcelona es así, puedes jugar 10 partidos bien, jugas uno mal o uno regular y bueno, la gente habla de ti, la prensa, pero nada, contento con el resultado. Seguir sumando partido a partido, como lo digo siempre, y nada, me sirve para mí, para el equipo, para seguir agarrando ritmo, para llegar al campeonato. Oye, de momento, 8 victorias consecutivas, incontestables los resultados. Bueno, lo que se le pide al Barcelona, ganar todos los partidos y seguir ganando y ganar una ventaja importante para los otros rivales. Oye, hoy Neymar se ha disfrazado de Messi, ¿eh? Creo que se ha disfrazado de Neymar, él tiene su juego, Messi tiene su juego y son dos jugadores muy distintos. ¿Os da más libertad que no esté Messi a la hora de soltaros un poco más? No, no creo, solamente nos da más trabajo que no esté Messi porque, obviamente, estando león del campo es más fácil para nosotros. Bueno, gracias, Alexis. Bueno, por las palabras de Alexis, otro de los grandes protagonistas del partido de hoy.